a ver qué carajo pasa, porque sentimos que de pronto Japón dijo, ¿por qué no levanta un poquito la taza? y Estados Unidos dijo, y no, tenemos un poquito más de desocupación y alto quilombo, nosotros no hicimos nada, ¿me entendés? ¿qué pasó? Bueno, corremos la Argentina un segundito y después vamos a la Argentina pero primero para entender, está bueno entender porque hoy volví a subir, en realidad ayer a la noche se dio un hecho bastante llamativo que es que tuvimos la corrida el escenario de tensiones y crisis, bla 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 y a la noche ya sabíamos cómo había abierto la plaza de Japón, por la diferencia horaria entonces a la noche nos fuimos a dormir sabiendo que había arrancado recuperándose, que finalmente se confirmó hoy a la mañana se confirmó justamente esa cuestión, ahora los hechos que derivaron en eso los tres hechos que yo voy a nombrar podríamos agregar otros, pero diría que son los principales, siguen teniendo vigencia, hay que entender cómo es la dinámica de si se quiere financiera barra monetaria a nivel global a ver, voy a tratar de ser pedagógico pero los países centrales funcionan con una cosa que se llama framework monetario que es una especie de hoja de ruta una serie de reglas mira, si pasa tal cosa vos vas a hacer esto que están referenciadas en algo que al punto donde ellos quieren llegar y que en la mayoría de los casos es un dato de inflación en Estados Unidos tienen una cosa llamada datos duales, inflación y desocupación entonces dicen, bueno la inflación meta tiene que ser de 4% de 2% el crecimiento tiene que ser o va a ser de 2% y el desempleo puede llegar a 4% esa es mi meta entonces voy tomando una serie de decisiones ¿cuáles son las decisiones? bueno, por ejemplo si la inflación está muy alta subí la tasa ¿qué pasa? si subo la tasa enfrío la economía me va a bajar la inflación me va a dejar otras cositas por ejemplo me va a subir la desocupación hay una especie de trade off digamos de relación inversa entre esas dos cuestiones así funcionan básicamente ahora si vos lo pensás un segundo decís, claro ¿el problema cuál es? el problema es si los mercados diría más allá de los mercados todos nosotros la gente el común dejamos de confiar de que la meta va a ser esa o que el rumbo que estamos tomando va a depositarnos en ese lugar de la meta que recién mencionaba y ahí es donde se descuajeringa todo de hecho el sistema funciona por confianza porque todo el mundo cree que si la inflación sube la Fed por ejemplo va a subir la tasa para que eso pase entonces actúa en consecuencia esa es la dinámica ahora ¿qué pasó entonces? explicado eso ¿qué pasó en este último tiempo? tres cosas a Japón se le ocurrió subir la tasa ahora vamos a explicar por qué el último fue el dato de desocupación que quedó fuera de lo que la Fed decía que debíamos lograr ¿Estados Unidos o en Japón? no la Fed es Estados Unidos Estados Unidos un dato de desocupación que salió el viernes en realidad ya habías tenido quilombo el viernes y el tercero es un dato de finales de julio que es los balances de lo que llama Big Tech las empresas tecnológicas principales de Estados Unidos que dieron mal hago comillados porque en realidad decían que ibas a ganar 30 y ganaste 15 ¿se entiende? decir ganaron pero piénsenlo un segundo ustedes tienen acciones de una empresa grande de esa ¿no? a Apple fantástico en el precio de esa acción está lo que se llama preiciado es decir está incorporado esa ganancia de 30 que yo creo que va a haber cuando la ganancia de 15 el valor de la acción tiende a bajar ¿bien? entonces esos tres elementos complicaron la cuestión el tercero fue la desocupación que quedó fuera del rango que había estipulado la Fed y entonces los mercados leyeron che tenemos alto quilombo las tecnológicas no dan o sea la inteligencia artificial no está creciendo como yo creía que iba a pasar Japón aumenta la tasa entonces hacían una bicicleta financiera entre Japón y Estados Unidos tomaban un crédito en Japón lo invertían en un instrumento en Estados Unidos ¿eso pasa? ¿sí? pasa sí de hecho tenés que tener igual un poco de plata para mí estoy sentada acá y laburo todos los días pensar que eso sucede como sí es un poco más complejo por eso yo quiero que vos me lo expliques porque muchas cosas que suceden nosotros no tenemos constancia ni siquiera lo imaginamos el problema Japón se dimensiona también claro Japón tiene no sé si escucharon un Nobel en algún momento dijo hay cuatro formas de la economía los países desarrollados en vida de desarrollo Japón y Argentina sí Argentina ya lo saben Hossbaum lo levanta eso lo dice y Japón es el otro caso que tiene muchas particularidades Japón tiene un escenario donde tenía tasas de interés negativa y no lograba que la actividad se recuperara escucharon bien me prestaban plata por debajo de la evolución de la inflación con la inflación por cierto muy baja y sin embargo no lograba ordenar las variables tiene otro problema bastante para nosotros puede ser una locura que es que tiene deflación y la deflación es lo que les diría en el mundo más miedo le tiene cualquier banco central es raro escucharlo en la Argentina pero créanme que trae efectos muy adversos de hecho en ese contexto Japón dice igual subimos la tasa bueno suben la tasa entonces los que estaban invirtiendo en un activo financiero con una tasa mayor en Estados Unidos se dan vuelta y van a pagar los créditos a Japón el mercado vio todo eso y dijo che lo que me estaban diciendo que íbamos a crecer no es tal no es tal y es más medio que dicen la FED que es el banco central de Estados Unidos se durmió una siesta ¿por qué? porque el efecto frente a eso que estaba pasando debió haber bajado la tasa a finales de julio cuando se reunió y la FED dijo no bueno en septiembre la vamos a bajar para septiembre falta un montón entonces esto es todo lo que generó fíjense que las tres cosas que les mencioné en principio tienen vigencia ahora lo que te deja es un mercado picante en el sentido que puede pasar no pasar nada en un par de días sí puede no pasar nada pero en general lo que da la impresión es que si el mercado cree que el escenario hacia adelante no está claro vas a tener volatilidad claro y ese es el contexto que da la impresión que abrió este panorama ayer se discutía si la FED se reunía de urgencia bajaba la tasa todavía hay cositas para ver ahora digo cuando leía lo de Japón 25 0,25 el aumento de la tasa y yo me acordaba de otras ocasiones en la República Argentina que la tasa llegó hasta el ciento no sé cuánto por ciento creo que en el gobierno de masa pasó eso llegó el ciento y pico sí hay que pensarla eso es en términos nominales claro tenés que sacarle el efecto de la inflación se entiende cuando vos mirabas la de masa dice yo 120 bueno pero cuánto era la inflación interanual y 122 bueno era real positivo si era 118 era es acorde a eso la tasa claro pero pensalo intuitivamente en realidad vos vas a llevar la plata a una tasa al banco y por qué vas a hacer eso porque si te la quedás la perdés contra la inflación el banco te va a pagar más o menos la inflación tal vez un poquito más tal vez un poquito menos para que no te vayas al dólar es eso básicamente para que acá en la argentina está muy sesgado por eso pero fíjate que en el caso de japón lo mismo porque básicamente bueno tenía esta dinámica la tasa de interés era tan baja que tomaban un crédito y se daban vuelta y lo colocaban en un instrumento financiero en eeuu que les daba rentabilidad bicicleta financiera tradicional solo que transnacionalizada así que bueno hoy lo hacés con una computadora no es que tomaban un avión digamos yo lo sigo a Maslatón Maslatón es broker ¿no? bueno él estaba ahí esa noche estaba desesperado diciendo que era lo que había que hacer y trazando alineamientos claro bueno aquellos que se dedican yo no me dedico específicamente a eso hay gente que está delante de la pantalla todo el día y están muy bien y digamos en un escenario de esto se deben haber hecho muchos deben haber hecho mucha plata otros deben haber perdido y pregunto ¿eso mismo que hace un norteamericano un japonés de jugar así lo hace un argentino también con sus capitales? ¿eso es lo que se llama fuga? en realidad lo que se llama fuga es si vos tenés excedente en la Argentina hay distintos conceptos de fuga pero en principio yo gané plata en la Argentina y la saco del circuito económico argentino hago comillados de nuevo porque físicamente es digital pero supongamos que yo con mis ahorros voy y compro un instrumento bono de la Reserva Federal si estoy haciendo fuga ¿y por qué? hay una connotación muy negativa de la fuga no que se yo el problema no es en sí que yo pueda operar o no pueda operar después hay un montón de otras cosas bastante más complejas y si que son delitos es decir precio de transferencia que yo emule que exporto cuando no exporto al revés eso es un delito pero digo si yo pongo la plata yo compro dólares y la pongo abajo del colchón supongamos que pudiera por el circuito normal o lo hago por el MEP y lo pongo abajo del colchón en realidad también se considera fuga de nuevo el problema de eso es que yo cuando pongo la plata abajo del colchón o la saco deja de estar en el circuito económico argentino con lo cual no financia nada es más si yo la dejo en dólares dentro del banco no es fuga yo voy a hacer un alto ahí una vez hablando con Mercedes Marcó del Pon yo le decía cuando los argentinos vamos a tener un sistema o promocionar la manera en que la gente puede ahorrar sin tener miedo porque en verdad que es esto cuando vos pones plata en pesos en el sistema nacional hay una devaluación y sonaste porque la tasa nunca te cubre entonces la gente corre al dólar y al correr al dólar como ya les incautaron los dólares que tenían en el 2001 o con las famosas con el famoso plan de Hermann González el Bónex digo cómo hacer que la gente confíe y no se vaya al dólar y se la meta dentro de la casa hay dos cosas tenés que bajar la inflación primera condición pero decís ah che mi ley puede bajar la inflación sí hay una segunda condición muy importante las condiciones macroeconómicas tienen que ser lo suficientemente robustas como para mantenerlo en el tiempo porque de hecho yo te puedo bajar la inflación entonces te pongo la tasa de interés positiva entonces vos vas a poner la plata en el sistema financiero porque vas a ganar un mango en una caja de oro y te quedas ahí perfecto el problema es lo que decís vos si hay una devaluación yo pierdo ¿cuándo se produce una devaluación? bueno si yo sigo pretendo recorrer el camino de lo que hace mi ley que hoy el Banco Central vende dólares pretende tomar una deuda toma deuda la pondrá acá pero en algún momento va a estallar yo lo sé que va a estallar ese es el problema cualquier actor puede identificar ese proceso entonces si vos yo hoy a la mañana me preguntaron en una entrevista ¿cómo resolvería la cuestión del CEPO? bueno mi camino es que vos logres que te ingresen más dólares de los que la demanda que tenés de dólares hasta tanto no resuelvas eso pero no está pasando no, claro que no está pasando hay dos formas ¿esta baja al campo de las retenciones es la intención de que liquiden si, en realidad es para dos sectores muy chiquititos porque hoy hubo una baja de retenciones pero para la leche y para el sector lácteo y para carne no mueve la aguja no, no para lo que llamamos el campo si, están bien para los regionales para la carne es bastante discutible porque el problema es que vos hoy se da una circunstancia que China te consume menos carne entonces bajó el precio y entonces los productores los que exportan están medio las puteadas con eso entonces intentan compensar eso el problema es que si mañana China te vuelve a es la carnicería del mundo y te compra y te compra sube el precio y nosotros que consumimos carne vamos a pagarlo como si estuviéramos comprando una carnicería en Beijing que además yo viste esta discusión ya la di con mil personas dicen ah porque en China consumen la vaca vieja es una carne una vaca un animal en particular que acá no consumimos porque es muy dura es verdad históricamente pero hoy no es así hoy te compra todo dame lo que sea compran el tobillo el novillo entero si puede ¿qué otra manera tiene el Estado argentino de obtener dólares exportación de pymes por ejemplo si a ver el escenario de ingreso genuino de dólares son las exportaciones fíjate como haces yo te diría que ahí hay dos variables muy importantes la primera es el agregado de valor el RIGI por ejemplo un proyecto que se acaba de votar es un promotor de no agregado de valor ¿se entiende? es decir yo el carbonato de litio con el RIGI lo voy a tengo fábricas en China en Estados Unidos en Australia para que procesen ese litio ¿para qué lo voy a hacer acá? no voy a montar una empresa en cambio si yo te esfuerzo a que me agregues valor acá cuando exporte me quedo con más dólares ¿bien? ese es un primer mecanismo segundo mecanismo es reemplazar aquellas cosas que nosotros que esto lo pone loco a mi ley pero objetivamente es así y usa los beneficios de esto es reemplazar lo que nosotros importamos esto incluye todo el primero de ellos usa los beneficios ¿de qué? del gasoducto eso es reemplazo de importaciones ¿de qué importaciones? de energía si que tenías un agujero así segunda cuestión bueno pero no lo frenaron el gasoducto bueno ahora lo frenaron pero igual están digamos ahora en agosto o en septiembre probablemente en septiembre cuando empieza a ser un poquito más de calor se te resuelve se te invierte la matriz energética y si no hubieses tenido el gasoducto hoy tendrías un agujero así de 5 mil millones de dólares menos además de los que ya tenés ¿bien? con lo cual el gasoducto fue una excelente política la otra es la planta de GNL que se discute mucho si o la de la Bahía Blanca o Río Negro ¿eso por qué? porque eso puede significar dentro de 5 años mínimo pero una inyección de 15 mil millones de dólares mensuales no de inversión de gas que exporto que me ingresa es un complejo sojero fantástico ese es el camino que vos tenés que recorrer y tenemos probabilidad de los argentinos con este proyecto de mi ley de recorrer ese camino o es... no es lo contrario a ver es medio el caso paradigmático pero Elon Musk no estás preocupado porque nosotros nos desarrollemos nadie en su sano juicio diría no bueno lo dijo Cristina los otros días claro pero estás pensando pero pensalo vos lo conoces un poquito no es un benefactor no claro este tipo ¿en qué está pensando? es más el tipo va arregla con Modi con Bolsonaro va bien ahora con Trump a ver con qué negocio se queda bueno acá se queda con el negocio del litio él ya tenía previsto en el prospecto del 2022 de Tesla que el litio lo iba a sacar de la Argentina antes del Rigi el Rigi es un regalo adicional en realidad el Rigi es un regalo intentó sacarlo de Bolivia ¿no? sí Bolivia tiene nacionalizado el litio así que tiene un problema y Chile también tiene un problema ahí porque es un país unitario sí con lo cual y además con fuerte intervención del Estado pero no por Boric bueno pero por eso peor el litio por ejemplo no es en la Argentina no tiene injerencia en las provincias sí claro es de las provincias y cómo lo negociás vos tiene que ir a negociar con la provincia no puede negociar con el gobierno nacional una diputada que ustedes conocen Julia Estrada acaba de presentar un proyecto de agregado de valor que básicamente lo que dice es una cuota del 15% del carbonato de litio se tiene que procesar en la Argentina listo en realidad ni siquiera es una discusión con las provincias eso porque básicamente el litio debajo de la tierra es de la provincia en forma de carbonato de litio desde el que sacó y lo procesó por lo cual es una decisión es un proyecto del mundo industrial de la etapa que sigue entonces eso es una buena herramienta yo lo escuché a Morales era gobernador cuando lo escuché era gobernador de Jujuy y él decía nosotros queremos hacer autos bueno maestro no sé por qué tus diputados votaron el RIGI porque no vas a hacer autos con eso vas a hacer autos con este proyecto en todo caso claro es que es inentendible a veces yo me acuerdo de haberle hecho cuando él era candidato a presidente creo que fue en un determinado momento en enero del 2023 y él hablaba de esto del hidrógeno verde de todo lo que tiene que ver con Jujuy es una cosa pero en verdad que sí que después es lo que yo te iba a preguntar por más que Juliana es Julia haga este proyecto después viene lo que pasa dentro de la cámara de diputados y de senadores de nuevo yo y es todo muy lindo porque al final termina siendo lo que pasa que me parece interesante poder plantear que como alternativa al RIGI hay otro modelo de país diría ese es un proyecto pero hay otro modelo de país el modelo de país de mi ley es un modelo de país donde la industria es absolutamente marginal estoy diciendo una verdad pero Grullo hay que ir a ver a los datos no es que yo soy me gusta o no me gusta aquellos que creemos que la Argentina tiene potencial industrial porque además dentro de la industria tienen los mejores salarios los salarios estables y demás eso significa que vos puedas que nosotros podamos vivir mejor significa un país desarrollado con desarrollo ahora y esto tampoco significa que vas a producir todo hay que ser un desarrollo inteligente en aquellas cosas que te puedas insertar en esto te podes insertar si es re fácil porque además litio no tienen todos los países del mundo miren este dato es tremendamente contundente hay un mapa que después de un día se los paso lo subo a las redes que muestra las terminales automotrices y los proyectos de litio vos ves en Europa hay un montón de terminales automotrices no hay litio ves en China hay un montón de terminales hay un poco de litio ves en Sudamérica hay terminales en Argentina y Brasil nada más y dice que eres México y litio hay solo en Argentina Bolivia y Chile Bolivia y Chile no tienen terminales el único país que tiene terminales y litio es Argentina y vos que vas a hacer no que se lleven el carbolato de litio porque además ni siquiera lo van a terminar haciendo en China ¿saben qué va a pasar? al lado de la planta automotriz de Brasil van a poner una planta que va a ser las baterías de litio para que después vuelvan a la Argentina con el litio sacado de acá eso es ese es el modelo de país que nos proponen bueno es un poco la colonia que teníamos claro pero yo digo pienso en eso y me vieron la carita de Bolivia y Reynato lo que decía Belgrano estaba como secretario de comercio y bueno él hizo ese proyecto de Potosí claro es tremendo es tremendo cerrarlo en Cartagena no allá como se llamaba que lo llevaban a Cádiz ¿no? tengo una pregunta las flotas y los galeones esto que pasó ayer ¿no? que bueno se levantó como mucho más tranquilo capaz es retonta la pregunta no, no está bien pero es tu pregunta nos afecta a nosotros no sé me decís en 15 20 días en cuanto a precios en cuanto no sé te digo precios de supermercado ¿viste? porque siempre es pasa algo en otro lado no sé qué voy a aumentar ¿viste? es la pregunta del millón bueno pero más o menos está muy bien porque además nos olvidamos del capítulo de Argentina hicimos todo el análisis y nos olvidamos de esto que es lo más importante lo que está escuchando dice ¿y a mí qué? ¿qué me importa? pero quiero hay una pregunta que surcaba junto con lo de ella en Twitter que decía la gente bueno me bajan la inflación pero me aumenta el supermercado ahí vamos a eso que va en paralelo pero vamos primero a la cuestión de lo que pasó ayer porque el gobierno salió a decir a la noche vieron que bien la manejamos que maestros que somos gracias claro el objetivo yo anoche decía casi como título de una película casi la venganza del cepo abrazados al cepo pónganle el título porque la realidad es que este es un gobierno que se cansó de denostar las regulaciones cambiarias pero después hace uso de esas porque acumula dólares por eso porque te puso regulaciones que entonces no sabés ni cuánto vale el dólar oficial ni los bursátiles porque está todo lleno de regulaciones después tenemos que discutir si están bien o mal no estoy haciendo una reivindicación de las regulaciones per se creo que tenés que ir a un proceso de sacarle regulaciones cambiarias pero digo se cansaron de criticarlas y ayer no tuvieron quilombo por esto porque si no hubiesen tenido esto tenés un quilombo infernal a ver muy sencillo para el que nos está escuchando del otro lado ¿por qué no tuviste problemas ayer? porque un efecto digamos un fenómeno como el que sucedió ayer para los países emergentes el efecto es salida de capitales acá tenés controles de salidas no pudieron salir ¿se entiende? para salida de capitales es que se vayan se vayan se vayan a Estados Unidos que se vayan yo soy un inversor internacional vine acá y compré acciones de una empresa o invertí en bonos del acá del tesoro veo eso vendo y me voy cuando me voy te saco los dólares porque para salir te voy a pedir dólares eso le pasó a Macri ¿no? claro 2018-2019 esa es la corrida con lo cual es un contexto un poco distinto pero es eso básicamente claro no pudo pasar porque tenés controles con lo cual ¿qué están festejando chicos? ¿qué están festejando? es decir no tiene ni sentido primera cuestión segundo ¿qué impacto puede tener? acá hay que ver cómo sigue la película pero si la 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 Argentina se puede ver beneficiada con la lógica de mi ley que quiere tomar crédito afuera si se tiene más barato sencillo si quiere con la política del RIGI alguno decía bueno con el RIGI no sé porque medio que si los capitales están volviendo a sus países de origen no vienen tanto para acá yo le pongo un asterisco porque acá vienen por minería y energía que son negocios hiper rentables con lo cual casi que vendrían igual para mi forma de ver y después quizás el precio de los commodities suele ocurrir que en eventos de este tipo caen los precios de los commodities esos no nos ayudarían en términos macro commodities son materias primas ¿no? si las hojas básicamente podría bajar de precio entonces tus expo igual está en un nivel muy bajo así que no sé si bajaría más pero ese es el contexto diría que un escenario como el de ayer en términos inflacionarios dado que tenemos regulaciones no hubo demasiado impacto de hecho cayeron las acciones de las empresas que cotizan en Estados Unidos pero no tuvieron un impacto significativo sobre los dólares bursátiles que eventualmente podrían tener un efecto sobre precio no hay que correr a comprar papel higiénico y esas cosas esperemos que no bueno pero porque la gente es la pregunta en Twitter o en X ¿no? en lo más mediante ¿por qué si baja todo si baja la inflación aumenta la mercadería? y lo pregunta todo el mundo dice ¿pero por qué? ¿por qué me aumenta el gas? ¿por qué me aumenta todo? bueno hay un paquete de razones ¿no? y es incluso hay cosas que tal vez no vemos que son un poco más complejas pero en principio a ver yo te puedo esta tasa va a 100 pesos perfecto ahora si me aumentan los costos de producción yo voy a tender a aumentarte la tasa ¿qué costos me podrían aumentar? bueno el insumo supongamos que no porque tengo el dólar clavado entonces y el insumo es importado supongamos que eso no bueno pero ¿y la energía? cuando me tocaste la energía me complicaste el gas la luz lo que se llama regulados el combustible y demás buena parte se explica tal vez por eso diría mayoritariamente y después podés tener algún segmento en particular el gobierno está bajando la inflación a costa de nuestro bolsillo este es el eje principal y a costa de un dólar planchado son dos temas el primero digamos tenés que ser muy insensible el segundo es un problema macro en el nivel de apreciación que tenés ahí si tiene efectos adversos que te pueden pegar tarde o temprano incluso también en inflación pero de no sé en actividad en otros y escucha muchas veces uno escucha y esto porque uno está mirando la televisión está comiendo y dice bueno hasta cuando voy a comer este chucarraquito lindo y de pronto aparece uno que te dice bueno nosotros estamos solucionando la macro para lo otro van a tener que esperar ¿cuánto tengo que esperar? es mi ley marra mi ley no yo yo no 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 te voy a digamos si me invitaron para que respondiera positivamente a va a ser mañana no es tremendo porque se equivocaron de invitado no no va a pasar o sea puede pasar que vos recuperes un poquitito no es decir el mes pasado los salarios le ganan la inflación tres puntitos una cosita que es una colita una muequita así después que llegaron hacia abajo ahí está la B corta claro te cayeron así y no no está pasando ni va a pasar ni diría puede pasar a mí me preocupa además que eso va acompañado de una actividad planchada porque imagínense vos tenés un problema hoy de dólares de hecho el Banco Central vende dólares y estás apreciado y a eso agregale que si se reactivase la actividad es decir el que hace la tasa recién les decía el insumo es importado si se reactiva ¿qué va a hacer? te va a pedir más insumos claro pero no tiene dólares claro porque está vendiendo entonces por algún lado se te escapa la tortuga nosotros decimos que tiene pies de barro el esquema financiero ¿por qué volvemos a todo? de la propuesta de mi ley ¿por qué volvemos a todo? bueno Patricia Bull y a Turzenegger ¿por qué volvemos a eso? tres veces ¿por qué volvemos a ahí? ¿por qué hacemos esas cosas? bueno yo creo que ahí hay un paquete de cosas me parece que desde la gestión del peronismo en la gestión anterior evidentemente digamos el otro día me preguntaban ¿por qué perdió el peronismo? y es difícil ganar cuando tenés 150% de inflación sí claro salvo que estuvieras bajando y de manera muy muy acentuada bueno históricamente si no no sucede entonces me parece que hay una parte de insatisfacción respecto de promesas incumplidas yo soy muy crítico de eso creo que la sociedad te condena más si vos no haces no intentás hacer cosas incluso que si no te salen diría y creo que hay buena parte de eso en el pasado reciente si querés la otra cuestión hay buena parte de la sociedad que no vivió la década de los 90 y no se acuerda los pibes no se acuerdan bueno eso es verdad eso es verdad no lo vivieron viste yo a un pibe que no lo vivió se lo perdono ahora al ganso grandote de mi edad que lo votó a este muchacho y lo vivió a ese no se lo perdono la verdad la estoy pasando como el culo yo creo que además hay un tercer componente que si se quiere más sociológico me meto en una cosa que no es mi expertise pero que es que mi ley ha logrado canalizar y representar además con violencia o a través de una salida violenta las insatisfacciones de buena parte de la sociedad con muchísimas contradicciones y los sectores más populares de la Argentina no les va bien no les va a ir bien mi ley no les importa cómo les va ni siquiera habla de ellos nunca ha pisado sus barrios ni lo va a hacer y se la pasa tuiteando ¿cómo puede ser que uno diga che lo voy a me representa esta persona bueno yo creo que esa expresión de violencia que mi ley todo el tiempo lleva adelante puteando diciendo barbaridades parte de la sociedad que de repente se encuentra insatisfecha se identifica en él como para canalizar su violencia termina mal esto dicho todo esto digo eso termina mal termina en mayor frustración porque obviamente vos votaste pensando imagínense este escenario yo les digo miren la situación es crítica su salario va a perder 15% de poder adquisitivo pero dentro de 6 meses va a volver a foja cero y usted me mira y me dice ¿serio? sí bueno está bien pero si dentro de 6 meses volvemos a ver cuánto tengo de ahorro bueno me acomodo un poquito chicos ajustémonos y a los 6 meses vuelvo el problema cuando no vuelvo y lo que está pasando es que no vuelvo no vuelvo y el 15% es el promedio de la caída del salario para los trabajadores no registrados es 25% es mucho ¿se entiende? y es buena parte de esa gente que ha votado y que tal vez todavía lo sigue bancando yo creo que una parte de eso que es más digamos volátil dependerá del tiempo hay otra parte que tiene que ver con algo que Milley hace y Adorni también que es lo que llaman batalla cultural que es tratar de comerte la croqueta de que vos creas que lo que ellos hacen que a vos te hace daño está bien y a vos te va a ser bien si bueno esto de militar el cierre del INAD y todo ese tipo de cuestiones tiene una beta si el ajuste muy fascistoide no si pero yo me refiero más al tema de la batalla cultural en cuanto a los derechos ganados y demás que yo entiendo que mucha gente a veces dice bueno pero yo no tengo derechos porque todo estoy en la economía informal al final yo no tengo no me reconocen nada no tengo salario complementario no tengo nada entonces no tengo derechos yo lo entiendo perfectamente pero en realidad lo que tenemos que dar vuelta es eso que él no se ha contratado en negro y no romperle la cabeza con cosas que no son reales que no necesita derechos para seguir viviendo pero bueno esa es la batalla cultural que ellos están dando y es dramática porque a veces te encontrás con gente que cae en la simplificación de absolutamente todo y es tan simple lo que están te diciendo que hasta te parece verdad y vos decís uy tiene razón viste es horrible lo que pasa es horrible Milet lo dijo en campaña Milet dijo algunas cosas después de la motosierra era para la casta y bueno se lo jubilaba la mínima pero él sí dijo en campaña una cosa que a mí me llamó la atención y nunca tuvo demasiado rebote en el debate dijo la dinámica funciona así todos aquellos que creen que lo que motoriza la economía es el consumo retoma un debate de seis un economista inglés de hace doscientos años con Cainet de hace cien años bueno que decían que mueve la economía el consumo o la inversión un poco lo resumo pero era un poco eso y él dice los que dicen el consumo son unos tarados unos logios no entienden nada acá lo que funciona es que los empresarios además le agrega monopólicos todo lo que ya saben tienen que mejorar su tasa de rentabilidad porque eso es lo que va a hacer mover la economía es teoría del derrame uno o sea es muy básico muy básico te lo avisaron digamos pero él sabe de economía porque a veces no es de una escuela porque a veces yo que estudié historia tuve siempre digo un cuatrimestre de economía para más o menos pilotearla viste saber cómo son las variables etcétera etcétera nada sí y entiendo lo que él dice porque me parece muy básico lo que dice sí a veces viste que él va y hace dice porque como dijo Hayek en la página 23 no sé qué y te hace una cosa rara que la gente no entiende y qué sé yo un rulo lo hace deliberadamente para mostrar qué sabe qué sabe y y además para que la gente no entienda claro y no se pregunte cosas si vos realmente sabés y tenés un poquito de vocación le explicás para que la gente entienda no haces lo inverso así que la verdad más allá de digamos de su conocimiento teórico no no voy a meter más cosas personales no 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 yo pregunto porque él es de una escuela yo estoy en las antípodas de la escuela austríaca no sé creo que lo consideran un referente digamos me imagino a tal altura sí pero es una escuela importante la escuela austríaca no históricamente en general en el debate histórico no por eso de hecho él desde esa escuela llama socialistas absolutamente a todos somos todos zurdos todos pero no nosotros somos recontra los empuevorecedores horribles Macri es zurdo Macri el de Hungría sí y no sé si alguno más sí ¿entendés? y no sé si a Meloni creo que la deja afuera pero supongamos más o menos no sé todo lo demás adentro no importa lo que sea lo que hagan es decir lo que nosotros tradicionalmente llamamos ortodoxos dentro de la economía para él son socialistas porque está en esa escuela austríaca que está en el no son liberales son libertarios están más allá sí yo siempre digo cuando estudiaba historia libertario era el anarquista ¿no? bueno en parte de eso hay porque en realidad el libertarianismo es eso es decir el libertario cree que el Estado tiene un rol perdón el liberal ¿no? es decir tiene un rol claro es totalmente es republicano esto no si podemos eliminar el Estado estaría bien bueno uno donde ve anarcocapitalismo claro donde uno ve el despliegue del anarquismo es en la guerra civil española ¿me entendés? ahí se produjo seriamente un encontronazo entre la izquierda y el anarquismo porque en realidad el anarquismo era eso poner todo patas para arriba y gravita de una manera bastante particular el anarquismo dentro por eso digo las libertarias eran las mujeres anarquistas ¿qué? en el siglo XX sí bueno pero acá fue mucho más sí muy chiquito sí muy chiquito sí bueno sí el que mató a Falcón ¿no? ¿cómo se llamaba? Radovinsky Radovinsky el rolo del dólar MEP y el dólar Blue es impresionante sí tremendo llama un poco la atención a mí me llama un poco la atención el precio del Blue porque que se mantenga tanto tiempo esto es yo voy compro MEP y después me devuelta y lo vendo al Blue cuando sucede eso tienden a arbitrarse es decir piénsenlo un segundo compra más gente el MEP entonces tiende a subir el precio y vende más gente en el Blue tiende a bajar el precio tienden a arbitrarse a juntarse esos dos valores ¿por qué no? acá lo estás separando hay gente jugando es rarito eso de llamo por teléfono hay que ver si lo encontrás digamos en ese escenario no yo un tip medio así como cuando me preguntan de cuestiones de inversión y demás hay gente que se dedica a eso y pregúntale y demás Galix y demás pero hay una cosa que me parece interesante para tenerla como referencia es vos pensá aquellos precios que vos creés que están atrasados y ahí entra compra atún como decía Marga exacto es válido para el atún porque cuando él decía decía el atún está atrasado mañana vas y es harina y es harina es el dólar es el dólar es un el AL30 es el AL30 se entiende es válido para cualquiera después te puede salir bien o mal si vos tenés un poco de seguimiento de la cuenta sabés cómo funciona la lógica del atún sabés que viene este no sé va a venir poca producción de atún y va a subir el precio y bueno metete vas a ganar plata ¿se entiende? si, si, si esa es un poco la lógica que te permite identificar cuál es el parámetro para tomar una decisión igual la argentina es medio infeliz en ese tema todo puede pasar todo puede pasar uno dice acá grané mientras los otros días me ofrecían 15 millones de pesos en el banco y un millón la cuota dije ¿qué pasa si yo me saco los 15 millones de pesos compro dólar MEP y después lo vendo en el Blue ganaste un voto de plata pero entonces ¿por qué hacen esas cosas? yo no entiendo te das vuelta es la timba financiera al final pagás pagás el crédito y te quedaste con el diferencial hay que ver cuánta es la diferencia entre en este momento el Blue y el MEP y fíjate la tasa de interés y si podés precancelar claro y yo pregunto y yo si hago eso ¿soy una delincuente o está bien? y bueno el Blue no es legal pero bueno ¿y el MEP cómo lo compra una persona común? no, no eso es facilísimo eso es una ley que ahora en general los bancos tienen era un bono en la época de Massa no sé si sigue siendo igual es un bono AL30 que cotiza es un bono que cotiza en pesos y en dólares en realidad que tiene cotización en dólares en Estados Unidos entonces vos lo compras con pesos acá y lo vendés en dólares 12 horas tenías que esperar en la época sí, 24 ahora quería mostrarle a ver si está acá ¿lo puedo comprar por Home Banking por ejemplo? sí, en algunas plataformas de banco te permiten eso por eso te quería mostrar pero no me acuerdo donde lo hice sí, es más recién que estábamos hablando o el teléfono no se escucha me llegó una notificación que decía invertí en fondos elegí el fondo que quieras o diversificá aún más con las recetas con las recetas que tenemos armadas para vos ¿qué banco es? uno que empieza con es fácil no, con velarga online no tiene subjursal sí, pero cualquiera en realidad lo hacen lo que se llaman ALIX que eran las viejas sociedades de bolsa que son las que pueden operar eso ¿y eso no gravita dentro de lo que son las el dólar oficial o dentro porque te decían no está sacando de reservas no te lo están no, no toca no tiene nada que ver porque eso es un mercado aparte es decir, un mercado de oferta y demanda ¿cómo funciona? yo cuando compro hay alguien del otro lado vendiéndome ¿se entiende? hay alguien que se está desprendiendo de ese bono para vendérmelo a mí y cuando yo hago lo mismo hay alguien del otro lado me está comprando y yo se lo estoy vendiendo tanto en el mercado de pesos como en el mercado de dólares así que son los dólares o lo que está ahí adentro digamos y no toca nunca el oficial ahora el problema es que si esto esa operatoria supongamos que hay mucha gente que demanda en dólares y entonces se te escapa el tipo de cambio paralelo te mete presión sobre el oficial claro pero te mete presión no es que tiene un impacto directo y porque la última vez ya te suelto porque seguramente tenés mil cosas para hacer esta raigambre histórica que nosotros tenemos con el dólar esta enfermedad que tenemos con el dólar porque es muy difícil verlo en otro lugar del mundo que la gente corra como nosotros desesperados al dólar y tiene una una concepción histórica por todo lo que nos ha pasado ¿algún día se puede quebrar eso? sí llevará tiempo ¿qué tendría que pasar? estabilizar la macro y que funcione en nuestro país que funcione me estás hablando como cuando yo comí el churrasquito me hablabas está bárbara la macro me decía yo como el churrasco eso que significa bueno que tengas cuando digo que funcione que no tengas el 50% de pobreza entre otras cosas necesitas incluir gente porque uno un ortodoxo te va a decir que funcione la macro te va a decir lo mismo que yo que es que bajes la inflación que tengas dólares sí fantástico los números macro ahora te va a dejar la mitad de la gente afuera bueno yo te digo tiene que funcionar con la gente adentro si funciona con la gente adentro sostenido en el tiempo la cosa cierra porque vos vas a dejar de ir a comprar dólares y vas a funcionar con tu propia moneda vas a ahorrar en tu propia moneda pero en ese proceso no vas a ver que todo el tiempo estás al borde del abismo de los dólares y por lo tanto un riesgo de devaluación la salida siempre financiera no tiene que haber industrialización tiene que haber por supuesto por eso digo el componente siempre se habla de las soluciones pero ellos hablan de eso sí claro bueno yo digo siempre se habla como una cuestión de que los financieros solo se soluciona desde los financieros y como que no estuviera relacionado con ningún otro tipo de cosas con sacarle el plus al litio con que haya manufactura que haya pleno empleo que haya ellos no les es todo todo timba no este es un gobierno por ejemplo además muy muy exacerbado diría que en la misma semana que tuvo 7,7 de su ocupación se le escapó el dólar bursátil y estaba obsesionado con el CCL y no le importó el 7,7 en la misma semana no le importó ¿se entiende? bueno esa es la característica de este gobierno que no le importa lo que se llama economía real las dos cosas tienen que funcionar de hecho si no funciona la economía real vas a tener quilombo tarde o temprano en los financieros te guste o no te guste en el mundo hay una cosa de que los financieros es los high ¿entendés? de hecho los que se dedican a la finanza dicen que los que hacen economía real son unos logis esto es medio lentamita que pelotudo si es una boludez porque en realidad bueno nosotros nos dedicamos medio a las dos cosas porque no podés hacer una sin la otra yo no puedo analizarte los financieros sin decirte los efectos entonces cerremos todos y dediquémonos todos a la timba bueno pero ustedes vieron que estoy describiendo algo que sucede si si pero por eso pero digo cerremos todos yo no hago más locución vos no te dedicás más a la economía vayamos yo ya aprendí a comprar dolarme recién así que ya me retiro me parece que un mundo cifrado sobre eso deja cualquier cantidad de gente afuera claro y bueno por eso de nuevo hay que linkear las dos cosas tiene que funcionar la macro y eso incluye también todo lo que tiene que ver con la economía real con la lógica de la economía real aquellos que creen que el salario siempre tiene que ser la variable de ajuste de los puestos de trabajo y maestro vamos a tener un problema vas a tener un problema ayer mirá cierro con esto ayer Bercovich mostraba la evolución del poder adquisitivo creo que lo mostraba desde el 2000 en adelante es increíble la pérdida es tremendo sí pero no es todo igual porque tenés etapas de crecimiento de mucho crecimiento y después brutales caídas y lo mismo en puestos de trabajo sí es tremendo para ser honesto sí bueno gracias Hernán por estar la verdad no nos solucionaste nada pero por lo menos entendimos ¿no? muy bueno un placer la próxima le traigo una latita de atún algo sí dale así por lo menos que se yo una L30 para el control estaría bueno que traiga la lata de atún ponerle el precio y ver la próxima vez que vuelva cuánto ganamos es muy buena esa y nos fijamos a ver si creemos que está atrasado vamos a hacer vamos a hacer una cosa mañana traemos una lata de atún yo me comprometí puede ser Carrefour sí cualquiera la marca no importa vamos a tener que buscarla después de un X tiempo en el mismo lugar claro y no tiene que estar en oferta porque si no no vale ah bueno ni en este momento ni en aquel bueno entonces vamos a buscar una latita de y le ponemos el precio y le ponemos el precio con indeleble y lo vamos a dejar acá se va a putrefactear en una época me acuerdo que había un economista que te recomendaba ahorrar en gaseosa para ahí tiene el pensimiento es más corto papel higiénico para mí es papel higiénico vos te acordás cuando empezó la pandemia que la gente se llenaba se toqueaba de papel higiénico el problema diría uno que se dedica a la financiación no tiene mercado secundario qué significa esto bueno compras papel higiénico pues a quién se lo vendés a quién se lo vendés claro vamos a decirlo creo yo toda la gente caga pero nosotros usamos bidet mirá lo que te digo pero tendrías que poner un comercio montar un comercio tenés costos adicionales es cierto salvo que lo vendas a los vecinos o que lo mortices vos a lo largo del tiempo que puede ser también la verdad a mí me gusta la locución no pienso o esa gente que le pagan con no sé la verdad me fundí te pago con los zapatos de la empresa que se re bueno y después qué hacés con los zapatos una vez me pagaron con un tele a mí ¿en serio? una deuda que ya había pasado a pérdida está bien bueno pero está bien estoy re contento yo no recuerdo que me hayan pagado alguna deuda así con especies no ninguna pero bueno Hernán gracias un placer bueno ahí está Hernán Lechter se pronuncia Lether muy bien señores nos contamos un poquito de la economía nacional nos reímos porque si no tenemos que poner mayor a todos pero no queremos no queremos vamos a ser resistencia vamos a ponerla tallarla no me olvides bueno